Esta canción para toda la gente chévere, Norte, Centro, Sur, Oriente, Perúano Arriba, arriba, las chelas, las chelas Arriba, arriba Y esta canción nos llama, Elian nos llama ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Encima de quién estarás? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño y tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran herrer? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño y tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran herrer? ¿Cómo dice? ¡Canta! No llama No se ama, no se ama, no se ama Él no me llama ¿Por qué? No llama Lo sigo amando Yo también Y ahora arriba la mano No llama ¿Por qué será, por qué será? Él no me llama Aló 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 Te amo Como lo extraño Sin llorar Celulares arriba Celulares arriba, celulares arriba Arriba, celulares arriba Y la mano se arriba Eh, eh, la mano se arriba Eh, eh, la mano se arriba ¡Qué bonito! Eso, vamos chicas, arriba en las botellas, arriba en los vasos, eso, ¿quién está tomando huevo? Las manos arriba, ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño y tanto amor, ¿cuál habrá sido mi grané? Dile, 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 ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño y tanto amor, ¿cuál habrá sido mi grané? ¿Cómo dice? ¡Venga! ¡No, ya! ¡Más fuerte chica, más fuerte! ¡Él no me llama, llama! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Cómo lo extraño! ¡Fuerte! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y ahora! ¡No, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, ya! ¡Él no me llama! ¡No me llama! ¡Lo sigo amando! ¡Arriba, arriba! ¡Cuchas gracias! ¡Producciones Willy! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las chelas! ¡Y las chelas! ¡Y las chelas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡Qué rico! ¡Sírvete lleno! ¡El que no anda la mano es un aburrido! ¡Cupes! ¡Cuanto te quiero suerte! ¡Y las palmas arriba a todo el mundo! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Por ahí, por ahí! ¡Inice! ¡Quillero! ¡Una bulla, una bulla! Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño y tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? ¡Dile, dile! ¡Cómo dice! Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño y tanto amor ¿Cuál habrá sido mi gran error? ¡Y cómo dice! ¡Cate, muchach! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡El! ¿Por qué? ¡No llama! ¡Cante, chicas! ¡Cómo lo extraño! ¡Chicas! ¡Cómo canta, chicas! ¡No! ¡Eso! ¡No me llama! ¡No me llama! ¡No me llama! ¡No me llama! ¡Pero sigo amando! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me llama así? ¡Tengo una pena muy grande Que esta pena me va a matar Que sus besos y caricias Ya nunca más serán para mí ¡La gente de mi tarde! ¡Tengo una pena muy grande Que esta pena me va a matar Que sus besos y caricias Ya nunca más serán para mí ¡La gente de mi tarde! ¡Arriba, cumpe! ¡Valentín, capsa! ¡Viviana, marisa! ¡Para la gente de... Para la gente de Cupiche! ¿Dónde está la gente de Cupiche? A ver... Gracias ¡Vámonos, baila! ¡Vámonos ahora! ¡Y las manos arriba, chicas! ¡Las manos arriba! ¡Llevas! 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 ¡Valentí, capsa! ¡Viviana, marisa, capsa! ¡Yemi, capsa! ¡Siti, prado! ¡Familia, prado, panto! ¡Mucho carill домой! ¡Eso! Dale... ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma la chiquita, chinita, bonita, bonita! Producciones Willy Dulce, dulce corazón Dulce, dulce corazón Dulce, dulce corazón Dulce, dulce corazón Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ahora, y ahora Mueve, gánale, gánale, gánale ¡Qué bonito!